Es que esa es parte de la debilidad, lastimosamente, vuelvo, la fragmentación de la institucionalidad hizo que el personal técnico que supiera cómo hacer esa distribución se fuera. Hoy lo que, o como se debería estar trabajando es en conjunto con los comités de emergencia locales, los CODELES y los comités de emergencia municipales, y eso se eleva a la Secretaría de Gestión de Riesgo y es donde se comienza a través de la evaluación de daños y necesidades. Esto es sumamente importante, mire, la ley, nosotros en Honduras tenemos una ley que es reaccionaria, una ley que lo que hace es, surge una emergencia y debemos de atenderla. Se dejó el borrador de una ley en Casa Presidencial, como desde el mes de mayo, abril, perdón, de este año, el cual iba a cambiar por completo, iba a actuar, iba a hablar de las cuatro fases de la gestión de riesgo que es la prevención, la mitigación, la preparación y respuesta y después la reconstrucción. En ese momento nos saltamos las dos fases, la prevención y mitigación, y llegamos de un solo a la preparación y respuesta, y eso es sumamente lamentable. ¿Y por qué? Porque también al debilitar la institucionalidad como COPECO, ya no se puede trabajar en conjunto con los comités de emergencia municipales, que son los que al final resuelven. La estructura está que primero debe resolver la alcaldía municipal a través de los consejos o los comités de emergencia locales, y después eso se eleva a la Secretaría de Gestión de Riesgo como gobierno central. El problema es que lamentablemente el del 2020 se ha venido debilitando esa institución, y aún cuando se le quiso decidir en aquel momento a la presidenta Xiomara, pues no hubo eco o no hubo respuesta. No puede ser que una institucionalidad que manejaba 5.000 millones de lempiras para gestión de riesgo, hoy encuentre con menos de 500 millones de lempiras. Y sumado a esto, se han repartido las funciones de la institución a instituciones que no tienen como eje principal la gestión de riesgo. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en Choluteca? El famoso vado sumergible que se construyó este año, eso fue desde la óptica de una institución que se encarga de hacer obras sociales, no hacer obras de prevención, no hacer obras de mitigación. En ese caso, lo que se debería hacer en la costa de Los Amates era un puente, era un puente donde permitiera que aún en momentos de lluvia las comunidades no quedaran incomunicadas, valga esa aclaración. ¿Y qué es lo que sucede? Que el vado sumergible lo que hace es que la gente debe de esperar que deje de llover, que baje el río y después que pueden volver a cruzar el río. Eso no es efectividad. ¿Y cuál es la diferencia? Que se vio desde una óptica de una institución que hace obras sociales y no mitigación. Desde el 2020, que se fue rebajando el presupuesto de la institucionalidad, se le fue quitando esas funciones a tal punto que la Secretaría de Gestión de Riesgos no puede realizar ninguna obra de mitigación. En años anteriores, uno hacía una planificación con las alcaldías. Las alcaldías bajaban a las comunidades y se establecían entre toda la institucionalidad de la gestión de riesgo una planificación de las obras inmediatas que debían de hacerse. También se planificaba una obra de planificación, una obra de mitigación. Incluso trabajamos nosotros, por ejemplo, con 10 alcaldías, algunas obras de mitigación como dragado de ríos, como reforzamiento de bordos en zonas donde las alcaldías nos indicaron que era la zona. Y eso es parte del conocimiento de riesgo. Desde el gobierno central, desde la capital de la república, no vamos a conocer nosotros cuáles son las obras que se deben de hacer, por ejemplo, en el municipio más recóndito de Olancho, sino que es a través de las alcaldías, trabajando en conjunto que se dice. Y si se resta el presupuesto para la Secretaría de Gestión de Riesgos, si tampoco se inyecta el presupuesto a las alcaldías con una descentralización, que es lo que va a suceder, que es el ministro de turno o las autoridades de turno las que se van a centrar en dónde y cómo entregar esas ayudas humanitarias.